Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, Marero desaparecía a personas. Cristian Osvaldo Molina Alejo, alias Chicha, es un gatillero de la MS-13 que ejecutaba los homicidios ordenados por la pandilla. La policía lo capturó en la comunidad Los Olivos Oriente, en San Martín, mediante un procedimiento de inteligencia. Según investigación, está involucrado en varios delitos, entre ellos la desaparición de personas en el Cantón Las Palmas y sus alrededores, en dicho municipio. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, los atacó porque no le dieron dinero. José Antonio Cañada Alas, agredió a dos personas con una piedra sobre la 12 Avenida Sur y Calle Delgado, San Salvador. Según testigos, el sujeto pidió dinero a las víctimas y ante una respuesta negativa los golpeó. Los lesionados fueron trasladados a un hospital, uno de ellos inconsciente. Este sujeto será procesado por el delito de intento de homicidio. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, se dedicaba a vender droga. César Alcides Reyes Cuadra, fue capturado por tráfico ilícito de drogas, en la colonia Jardines de San Marcos. La policía le incautó, 3 mil dólares en efectivo. Cocaína valorada en aproximadamente 23 mil, una camioneta y un celular. Enfrentará la justicia por sus delitos. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, capturado en Mazahuat. Personal de la Fuerza Aérea ubicó en San Pedro Mazahuat, La Paz, Armando Alfredo Mancía Alvarado, alias El Chino, Homeboy de la MS-13, con antecedentes por agrupaciones ilícitas. El cual ha sido entregado a la policía para que pague por sus delitos, la guerra contra las pandillas continúa. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, lo capturan por disparar al aire. La policía capturó a Alberto Cruz Núñez. En el barrio El Carmen, de dulce nombre de María, Chalatenango, capturaron a Cruz, ya que este sujeto en estado de ebriedad, realizó varios disparos al aire, poniendo en riesgo la vida de los vecinos. Le incautaron el arma de fuego con su cargador. Lo remitirán por el delito de portación, conducción irresponsable de arma de fuego. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, capturan a alias Locote de la MS-13. La policía capturó a Pedro José Martínez Nájera, alias Locote. Este criminal pertenece a la MS-13, con el nivel de Homeboy, quien fue deportado desde Estados Unidos y pensó que vendría a este país a continuar delinquiendo, pero aquí ya le estaba esperando la cárcel. Este terrorista será procesado conforme a la ley y el gobierno se encargará nunca más vuelva a salir a hacerle daño a la gente honrada. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, presumía ser de la MS-13. Tras ser denunciado en redes sociales por agresiones y realizar señales alusivas a pandillas, miembros de la Fuerza Armada ubicaron a Óscar Alfredo Vázquez Ortiz. Este sujeto, que presumía su pertenencia a la pandilla MS-13, fue ubicado en la colonia Nuevo Sitio, San Juan O Pico, La Libertad. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, terrible accidente se reportó a la altura de la calle, al lago de Coatepeque, una motocicleta colisionó con un vehículo. Al parecer una motocicleta se estrelló contra una de las unidades de Cruz Verde. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte.